Si hace unos días Shakira confesaba que gracias a Piqué había vuelto a creer en Dios y que el futbolista era su luz, hoy ha demostrado que su hijo Milan también alumbra su vida. La popular cantante colombiana ha vuelto a presumir de hijo en su cuenta personal de Twitter. En ella ha subido una foto en la que podemos ver al pequeño Milan de lo más entretenido jugando con un amiguito. El hijo de Shakira y Piqué luce una diminuta camiseta de marinerito y una divertida cresta en su pelo rubio que nos recuerda a su padre. Los orgullosos papás están atravesando un momento tan feliz que no se plantean casarse. No hay planes de boda en el horizonte, pero, quién sabe, quizás se animen a darle un hermanito al pequeño Milan, que seguro estaría encantado de tener un nuevo compañero de juegos. El tiempo dirá si la pareja se anima a encargar a la cigüeña su segundo hijo.